¡Hola a todos! ¡Bienvenidos! Hoy les traemos las mejores notas sobre todo lo que ocurrió en nuestra ciudad. Soy María Delia Janos Tafur y esto es Vive Guarán. Ahora vamos con la resumen de la semana. Yo, mi cuñada, no te quedarás sola, te quedarás con tus manos. Es todo, es todo. Las necesidades nacen las cosas, ¿no? Y bueno, siempre... Cuenta con obras audiovisuales, creadas y realizadas por... El Ballet Folclórico Callejón de Guaylas es una asociación cultural que congrega a diversas personas de distintas edades. El único requisito para pertenecer a este elenco es amar la danza. De la mano de estos artistas, vamos a conocer un poco más sobre esta grandiosa expresión cultural. El Ballet Folclórico Callejón de Guaylas Vivi Guaraz continúa apoyando el arte guaracino y todas las formas en las que nuestra maravillosa cultura puede expresarse. Es por eso que hoy nos encontramos en las instalaciones del Centro Cultural, en donde vamos a ser parte de un gran espectáculo a cargo del ballet folclórico Callejón de Guaylas, quienes están organizando este festival de danzas con motivo de celebrarse su decimoquinto aniversario. Él es Bruno Leán Franco, el director de la Asociación Cultural Hachua Perú. Cuéntanos Bruno, ¿hace cuánto que este elenco funciona? El elenco tiene fundado nueve años. Este 9 de diciembre cumplimos los nueve años. Somos un grupo de jóvenes folcloristas que amamos el folclor. ¿Por cuántos integrantes está conformado el elenco? El elenco es de la ciudad de Lima. Está conformado por 60 bailarines en tres compañías. La primera compañía que es Aspirantes, Pre-Hachua y la compañía principal que es Hachua. Lo que sentimos realmente es un poco difícil demostrarlo, pero solamente estamos agradecidos cuando recibimos un aplauso del público. Estando en el escenario es lo que a nosotros nos apasiona, entonces creo que esa es la emoción. Podemos estar acá como locos, cambiándonos, viendo, corriendo y todo, pero cuando estamos en el escenario y recibimos un aplauso, creo que es la emoción más satisfactoria que podemos tener nosotros como bailarines y yo como director en este caso. Ella es Wendy Garay y es parte del elenco Hachua Perú. Cuéntenos, Wendy, ¿hace cuánto perteneces el elenco y cómo así llegaste a él? Yo pertenezco a Hachua hace ocho años. En realidad pertenecía a otro elenco de la Municipalidad de Surco y ahí ellos también ingresaron al elenco y ahí fue donde yo los conocí. Esto fue cuando yo estaba todavía en el colegio, en secundaria, y desde ahí sigo bailando con ellos. Para mí bailar es una pasión, es el complemento perfecto en mi vida porque muy aparte de bailar y de venir a los ensayos, uno tiene una vida aparte, ¿no? Yo trabajo y me encanta bailar, no lo pienso dejar y para mí me sirve como para botar un poquito el estrés que pueda tener durante el trabajo. La danza sería prácticamente imposible sin un grandioso acompañamiento musical. Prueba de ello es esta maravillosa agrupación denominada Expresión Andina, quienes hoy nos darán la posibilidad de no solo oír nuestra grandiosa cultura musical, sino también de sentirla, vivirla y enorgullecernos mucho más de ella. El es Juan Mendoza, el director de la Asociación Cultural Callejón de Guaylas. Cuéntanos Juan, ¿cuáles son las actividades que están desarrollando en el marco de su decimoquinto aniversario? Ah, bueno, buenas noches. Tenemos dos días de programación, dentro de yo muchas actividades. El primero es el día de hoy, que tenemos el espectáculo cultural. Sí, y el día de mañana tenemos la misa, la misa y el aniversario en sí, ¿no? La celebración, ¿no? Nosotros tenemos un santo, un señor cautivo de Ayabaca. ¿Lo tenemos acá? Sí, él es el patrón que nos cuida siempre y nos protege, ¿no? Y siempre bailamos la primera danza y nuestro aniversario en honor al señor cautivo de Ayabaca. ¿Qué tendría que hacer alguien que quiera pertenecer? ¿Qué requisitos tendría que cumplir y dónde puede encontrarlos? Bueno, en realidad los intereses no son de muchas personas, ¿no? Lastimosamente no estamos perdiendo esa identidad y esas ganas, ¿no? Pero nosotros seguimos trabajando, ¿no? Las puertas de la asociación siempre han estado abiertas. Es una asociación sin fines de lucro. Muchos dicen, pero ¿por qué no cobran, no? Y no hacemos eso, ¿no? No hacemos eso. Siempre las puertas están bienvenidas para toda la juventud, para todos los jóvenes y no solamente jóvenes, ¿no? Hay personas que ya, pues, pasan los 30 años y siguen haciendo danza, ¿no? Entonces nos pueden visitar. Nosotros tenemos un convenio con el Centro Cultural y también con la Dirección Desconcentrada de Cultura. Ensayamos siempre ahí en la entrada de la Dirección Desconcentrada de Cultura. Ahí nos pueden encontrar los días lunes, miércoles y jueves a partir de las 8 de la noche. Bailar no es un deporte ni un comercio, es un arte. No es saber los mejores pasos, es saber usar lo que tienes. No es ser el primer o el último lugar en competencias, es ser feliz con lo que haces a diario. Bailar no es para impresionar, es para expresar. La música folclórica del Perú es una de las más variadas y ricas en el mundo. Y el ballet folclórico Callejón de Guaylas es sin duda un excelente embajador de nuestra cultura. ¡Feliz aniversario! Y sigan cultivando el arte de la danza. ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario! ¡Feliz aniversario!